Nadando contra corrientes La sombra de mi guitarra, el eco de una canción Una playa solitaria a la puerta del sol Oh, 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 amo a las chicas Oh, 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 amo a la vida No doy valor al dinero, busco la libertad Me gusta soñar, despierto, reír más que llorar Oh, 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 amo a las chicas Oh, 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 amo a la vida Tiene que haber un lugar donde alguien como yo Pueda respirar en paz sin preocuparse del que dirá Siempre me llamarán cigarra jamás hormiga Porque me gusta cantar y divertirme en la vida Una sonrisa, una flor y las dos manos tendidas Si estás buscando amistad, toma la mía Oh, 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 amo a las chicas Oh, 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 amo a la vida You're so recortada,inha, aunque sí siempre Oh, 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 oh Me gusta soñar despierto, no tener ningún plan Correr en contra del viento en total libertad ¡Oh, oh, oh! ¡Amo las chicas! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo la vida! Nunca podré soportar el llanto ni el dolor Las cosas que digo son las que me salen del corazón Siempre me llamarán cigarra jamás hormiga Porque me gusta cantar y divertirme en la vida Una sonrisa, una flor y las dos manos tendidas Si estás buscando amistad, toma la mía ¡Oh, oh, oh! ¡Amo las chicas! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo la vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo las chicas! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo la vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo las chicas! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo la vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo la chica! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo la vida, vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo la chica! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo la vida, vida!